¿Seguramente ustedes, al igual que yo, son fanáticos de los autos? Supongamos que sí. ¿Me podrían adivinar cuáles son las marcas de autos más gogleadas? Es un tema muy interesante y cada país atiende necesidades distintas. Sin embargo, la marca más gogleada es Toyota y de hecho es número uno en ventas, seguida de BMW y Honda. Increíblemente también está la coreana Hyundai, así como Chevrolet y Renault. Los países que más Toyota consumen son Estados Unidos, China y casi medio continente africano. Por su parte, Inglaterra, Alemania y Japón consumen BMW y Honda es consumido por Brasil y Canadá. México, Colombia, Argentina y Chile consumen Chevrolet. Son datos muy interesantes porque yo habría suponido que México consumía en su mayoría Nissan o Brasil consumía más Volkswagen. El estudio se llevó a cabo debido a la popularidad y la influencia que ejerce Google en las compras. El portal de autopartes británico Kikko decidió investigar cuáles eran las firmas automotrices más buscadas en 193 países durante el 2016 y bueno, estos fueron los resultados. Espero que les haya gustado la nota, apóyenme compartiéndola en sus redes sociales, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.